¡Sami! ¿Qué? ¿Me ayudas a prender el fuego? Ah, es que me iba a dar un baño. Oh, ¿y no necesitas ayuda con eso? Creo que no. Vamos. Muy bien, Josh. A ver si sabes qué hacer para tener agua caliente en tu gran y lujoso refugio. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Vaya, las cosas de Hannah. Vaya, no puede ser otro que Mike. Vaya, no puede ser otro que Mike. Vaya, Hannah. ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sabes? ¿Qué? Quería decir... ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué? Cuidado... Cuidado... Disculpa... Disculpa por haberte hecho bajar hasta aquí. ¿Qué? 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 Voy a aumentar la presión? ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Qué susto te llevaste? Dios mío, no te muevas. ¿Qué? ¿Tienes algo detrás? Sí, claro. Josh, ya en serio. Vaya el güey detrás. ¿Ahí? Ok, ok, punto para ti. Treinta a cero. ¿Qué? No, ¿cuánto conseguiste el primer punto? ¿No se empieza por treinta? No, por quince. Ah, bueno, a mí me gusta más el ping-pong. Ok, tú también oíste eso, ¿no? ¿Vas? ¿Fuiste tú? Josh. ¿Qué? Tiene un ritmo extrañamente regular. Pero no tiene nada de normal. Voy a ver qué es. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te preocupa tanto? Estoy casi seguro de que no fue nada. Bueno, defiende el fuerte mientras reviso. Como quieras, señorita. ¡No! 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 No, no! ¿Por qué estás grabando las puertas? ¡No! Para que no entren extraños. ¡Ey! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ey! ¡Pero qué diablos! Los monjifique Buena, muy buena, estuvo bien ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Aquí abajo hay un montón de cosas dignas de pelis viejas ¿Cómo desaprovecharía una oportunidad semejante? ¿Qué? ¿Es en serio? Estabas metido en todo esto No, pero ojalá lo hubiera estado, estuvo genial Puedo admitir que es posible que tu bromita fuera más o menos graciosa ¡Sensei del humor! No, no, no dije nada sobre tus chistes, solo que tu bromita fue tonta Estabas realmente asustada, admítelo ¡No lo estabas! Por favor, pero si te orinaste encima ¡Gosh! Por amor de Dios, ¿qué te pusiste? Yo... encontré mi vocación Por favor, dime que harás voto de silencio Ok, ok, ¿ya encontraste al menos eso? Oye, 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 oye Aquí está nuestro boleto al reino de los espíritus ¿Saben qué? ¿Saben qué? No Ya sufrí suficiente esta noche, ¿ok? Veo un baño caliente en mi bola de cristal ¿Entendido? Diviértanse Tengan cuidado con Josh Es un tramposo Ok Quiero comprender tus sentimientos hacia la gente que teme A lo sobrenatural Fantasmas Espíritus Y otras fuerzas intangibles de lo oculto Compartes Ese miedo ¿Ah, sí? Porque no se refleja para nada en tu forma de jugar ¿Cierto? Y ahora Profundicemos en los sentimientos que tienes hacia otras personas ¿Qué valoras positivamente de ti y de los demás? ¿Qué es lo más importante para ti en una persona? ¿Lealtad u honestidad? ¿Entonces diría siempre la verdad? Aunque eso no beneficie para nada a un amigo ¿Y qué me dices de la honestidad y la caridad? ¿Qué persona tan generosa y solidaria? Perfecto Perfecto Ah, de nuevo Nos quedamos sin tiempo Hablamos pronto ¿Lo siento? Era solo una broma, Han Hoy hace un año de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiéramos unidos Y que pensemos en ellas Guau, hola Alguien se está poniendo muy cariñoso ¡Bum! El efecto mariposa ¿Es culpa? ¿Dijiste algo? Ah, ¿no me oíste? Tus orejas de zorra están muy pelu ¡Basta! Mike, ¿por qué no vas a echar un vistazo a la cabaña de invitados que te dije? Sí Sí, bien ¿Escuchaste eso? Por amor de Dios, ¿qué te pusiste? Aquí está nuestro boleto al reino de los espíritus Tengan cuidado con Josh Es un tramposo Muy bien, si eso es lo que quieres ¿Jess? ¡Jess! Bueno, aquí dice que para comunicarse con el más allá hay que despojar la mente de todo prejuicio Dejar a un lado las inhibiciones y entregarse completamente a la voluntad de los demás Subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual que soy yo Dudo que diga eso Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo disponga Vamos, Chris, esto es serio Estoy hablando muy en serio Cásate ya Vamos a intentarlo Sí, por favor Ok, ¿y entonces? A ver, ¿qué pasa? Ashley, ya que te acabas de convertir, ¿por qué no eres tú nuestra medium de hoy? Bien ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Toma la llamada, espíritu, atiende el espiritófono Abracadabra Vamos Si oyes una voz, mándanos una señal Un stop, un sed del paso Chicos, si no se lo tomarán en serio Ok, ok ¿Hay alguien ahí? ¿O aquí? Quizás Un momento ¿Vuiste tú? Yo no hice nada ¿Se está moviendo otra vez? Ah ¿Qué es lo que dice? Espera ¿Cómo puede hacer eso? ¿Tú lo mueves? Les juro que lo hace solito Maldita sea Auxilio ¿Y cómo vamos a ayudarlo? Yo qué sé, ¿qué significa? Para poder ayudarle primero tenemos que saber quién es ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Se mueve otra vez? Vaya ¿Qué es lo que dice? Cuidado Se mueve rápido Cuidado Ay, Dios mío Cuidado Creo que deberíamos averiguar quién está intentando comunicarse con nosotros ¿Por qué debemos tener cuidado? Ahí va Ok, H E R M A N Hermana ¿Hermana? ¿La hermana de quién? Por favor, estuve en serio ¡Dállate! Pregúntale a la hermana de quién Josh Debe, debe ser Sí, ok Bueno Entonces, ¿qué hermana es? Ashley pregunta quién es ¿Con quién estamos hablando? ¿Beth? ¿Eres tú? Ay, Dios Esto es horrible Josh ¿Estás? Estoy bien ¿Seguro? ¿Por qué podemos dejar? No Oye, no pasa nada Quiero oír lo que dice No sé por dónde empezar Piénsalo bien Si de verdad es Beth O sea Averiguaremos qué pasó esa noche Ok Ah Déjame pensar Beth Queremos saber Qué te pasó esa noche ¿Nos lo dices? H A N N Está diciendo Hanna Espera, no ha terminado A S E S Ay, Dios Asesinada Oigan ¿De qué está hablando, chicos? No sé si puedo seguir Tenemos que Tú, tú, tú intenta calmarte Creo que dijo que alguien Asesinó a Hanna No lo sé Pero Pregúntale otra cosa Muy bien Ok ¿Quién mató a Hanna? ¿Quién fue? B I B Biblioteca Tal vez haya algo en la biblioteca E R U ¿Eh? Pruebas, hay pruebas En la biblioteca Carajo Chris ¿Sabes qué? Qué estupidez Esto no es real Josh, no sé qué está sucediendo Oigan No sé No sé si creen Que tomándome el pelo Van a ayudarme a superarlo O algo así Pero esto no Está bien No, Josh Fuiste tú el que quiso usar el tablero espiritista ¡Ey, tranquilo! ¡Es lo que me faltaba! ¡Me tienen harto! ¿Vamos a buscarlo? Es decir Es mejor dejarlo a su aire Ya se le pasará No lo culpo Fue surrealista Esa cosa se movió sola Si lo estabas moviendo tú La verdad es que nos la creímos Pero bien Yo no moví nada Creo que hay que hacer lo que dijo Ver En la biblioteca Perioteca No Mi chico No pero No Gracias por ver el video.